Hola y bienvenidos a todos aquí al canal Llena Tus Bolsillos y estamos en un nuevo pago que hemos recibido a través de la plataforma Market Agent que es una plataforma de encuestas donde se gana dinero por opinar sobre distintos temas sobre productos o marcas y también por referidos es una plataforma que como estáis viendo está disponible para España y para Latinoamérica para varios países de Latinoamérica el comprobante de pago ha sido a través de Paypal y ha sido un total de 16,40€ y un pago que ha sido tramitado en un plazo de 24-48 horas aproximadamente desde que lo solicité es una plataforma fantástica porque la mayoría de la gente que sigue este canal también es de Latinoamérica así que esta es una página de encuestas que la verdad que merece mucho la pena ¿Cómo funciona? Bueno, como podéis ver esta es la página inicial de Market Agent es una plataforma en la que ahora si nos vamos aquí a, creo que es en bolsa de mercancías, no es en estado de puntos, cuando nos registramos nos van a dar 100 puntos que cada 100 puntos es 1€, cuando invitamos a gente nos van a dar 50 puntos 50 céntimos cuando actualizamos nuestro perfil que esto cada año lo vamos a poder hacer entonces vamos a ganar 50 céntimos y las encuestas nos van a pagar entre 10 céntimos y 2€ y medio si nos vamos aquí en la sección de encuestas actuales podéis ver que yo ahora mismo tendré disponible una encuesta de 20 minutos en la cual si la consigo completar y dar el perfil me van a dar 100 puntos que corresponden a 1€ deciros que el mínimo de cobro creo que son 2€, ahora mismo lo confirmo aquí en estado de bolsa de mercancías son 2€ y te cobran una comisión de 1€ estamos aquí para cobrar, ahora mismo como podéis ver tengo 160 puntos el mínimo para cobrar son 500 puntos, es decir 5€ antes estaba creo que en 2 o 3€, lo han subido un poco si tenemos más de 1.500 puntos, 15€ en total acumulados no nos van a cobrar comisión, pero en cambio si es inferior nos van a cobrar 100 puntos de bonificación ahora mismo no podría cobrar, pero en caso de cobrar en vez de ganar 1€ con 60, ganaría 60 céntimos con lo cual es muy recomendable llegar a los 1.500 puntos y una vez que lleguemos poder solicitar el retiro y así no nos dan a descontar nada lo único que tendríamos que hacer es añadir aquí la dirección de Paypal la cantidad de puntos y pasar a cuenta como hemos visto aquí en encuestas actuales yo si pulso aquí y me redirige a la encuesta tenemos que tener un, siempre recomiendo un buen perfil para poder calificar y que nos inviten la mayor cantidad de encuestas y para ello aquí en mi blog en el apartado de ayuda recibir más encuestas y 11 trucos y recomendaciones para encuestas son trucos que yo estoy utilizando más que trucos son recomendaciones y también una forma de nosotros ir aprendiendo cómo se hacen encuestas, qué es lo que nos piden qué se puede contestar, en qué preguntas y qué no se puede contestar y es algo que os recomiendo aunque vosotros no vais a hacer directamente encuestas si aprendéis a hacer encuestas e invitáis a gente a aprender a hacer encuestas lo que vais a hacer es ganar comisiones por esa gente que vais a invitar bueno pues básicamente este es el funcionamiento si nosotros queremos retirar como hemos dicho antes en el apartado de bolsa de mercancías podemos hacerlo a través de cuenta bancaria Skrill, Paypal o hacer donaciones a estas en estas de aquí que puede ser Aids, Global, 2000, Caritas y Enest Internacional como veis es muy sencillo el funcionamiento el perfil aquí en editar información como veis está pulsado en editar información personal y desde aquí vamos a ir rellenando los datos que nos van a pedir y lo completamos esto es importante hacerlo ya que nosotros vamos a conseguir pues tener una idea de lo que buscan los anunciantes o empresas que hacen estas encuestas y nosotros si nos adecuamos bien a ese perfil vamos a poder hacer esas encuestas así que poco más aquí tenéis la prueba de pago les dejo de nuevo Market Agent 16,40 euros una página tanto para España como para Latinoamérica que recomiendo bastante es una página de encuestas que a mí me gusta y que desde aquí os animo a probar desde aquí me despido si os ha gustado el vídeo dejar un like si os gusta el contenido del canal suscribiros pasaros por llenatusbolsillos.com mi blog donde vais a poder estar atentos a cualquier novedad, pago o nueva plataforma que vaya subiendo y nos vamos viendo en siguientes vídeos adiós gracias 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 gracias